Mesías Mora Te dije mejor que lo pensara Me decías mora porque no me miras a la cara Delante de la gente le dije que no me besara Ella es tranquila, combina caro con los del Zara Parece que es Titalia con ese color de cara Creo que Tailandia pegando le dicen para No la ven por el barrio ni aunque alguno le hablara Me voy a un escenario y es normal que me llamara Tiene un grupo de amigas pero sabe que ella es la más bella Quiero que era andaluza porque la conoce y metió en Marbella Me marca siempre la pala por se lo me quiere dejar la huella Discuto a veces con ella, coche casi se estrella No le gusta la pena, no, 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 no No le gusta la nana, no, 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 no No quiere que seamos pana, no, 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 no Nos vemos mañana, no, 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 no No le gusta la pena, no, 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 no No le gusta la nana, no, 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 no No quiere que seamos pana, no, 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 no Nos vemos mañana, no, 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 no Un amor como de fuga, se montaba en el búa Mañana coge y madruga, hoy viene a verme al talero Y sabe que si me pego, no le digo hasta luego Nunca se me sube el ego, porque sabe que no juego Un amor como de fuga, se montaba en el búa Mañana coge y madruga, hoy viene a verme al talero Y sabe que si me pego, no le digo hasta luego Nunca se me sube el ego, porque sabe que no juego Le gusta pelear y no hablar porque no quiere Sé que es andaluza por los celos a las mujeres Rosa es su blusa y bailaba como ella quiere Cuando ella sale, la prefiere No le gustan tacones, mamá siempre se pone Puede que la mencione, no le hables de millones Una gracia a Bustrones, le compré cinturones No le gustan los matones, que le saque las cuestiones No le gusta la pena, no, 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 no No le gusta la nada, no, 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 no No quiere que seamos pa' nada, no, 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 no Nos vemos mañana, no, 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 no No le gusta la pena, no, 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 no No le gusta la nada, no, 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 no No quiere que seamos pa' nada, no, 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 no Nos vemos mañana, no, 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 no No le gusta la pena, no, 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 no No le gusta la nana, no, 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 no No quiere que seamos pa' na' No, 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 no Nos vemos mañana, no, 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 no Un amor como de puga Se montaba en el búa Mañana coge y madruga Vos vienes, vengo al talego Y sabes que si me pego No le digo hasta luego Nunca se me sube el ego Porque sabes que no juego Un amor como de puga Se montaba en el búa Mañana coge y madruga Vos vienes, vengo al talego Y sabes que si me pego No le digo hasta luego Nunca se me sube el ego Porque sabes que no juego No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no